Muy buenos días parceros y parceras, yo soy Cristian Castro y el día de hoy pues como lo podrán ver en el título y en la miniatura del video Estamos con Clash Royale, pues mi primer video de Clash Royale, por fin un video de Clash Royale Lamento decepcionarlos, pues como verán estoy en la arena 1, tengo el nivel 3, mira acá arriba, nivel 3 No pues estoy super mal en el momento, eso si les prometo pues subir más de nivel si les gusta, si me apoyan el video lo suficiente con varios likes Les aseguro que subiré bastante de nivel y seguiré subiendo de estos mismos videitos Bueno, el objetivo de hoy aquí es como... Aquí en donde están los cofres de coronas, intenta reclamar uno de estos Yo sé que está muy... no sé... quemado por así decirlo O muy usado, o sea ya todo el mundo sabe que es lo que sale de ahí, todo el mundo está mamado de ver como se abren esta clase de cofres que yo tengo aquí Pero vuelvo y repito, estoy apenas comenzando, entonces ya más adelante abriré muchas otras cosas más Bueno, en el momento pues... no sé, a ver, les quiero mostrar mi mazo, no es nada espectacular, o sea son las primeras cartas que le regalan a uno Solo tengo con... o sea solamente he subido de nivel, estas que tengo aquí arriba, solamente esta baraja Porque estas otras que hay aquí abajo la verdad no me gusta utilizarlas para nada Ya he aprendido un poquito a manejar cada una de las cartas, a ver qué es lo que hace más o menos cada uno de los monstruos Y bueno pues... no, no siendo más, vámonos a la batalla Bueno... si ven que dice ahí el Cristo es porque... pues todos mis amigos me llaman el Cristo Entonces... me coloqué así porque ya el resto que yo quería estaban ocupados Bueno, vamos a utilizar... esperemos, esperemos, esperemos... Voy a utilizar un gigante aquí en la parte de abajo Y un dragón, listo La verdad todavía no tengo muy buena estrategia No sé muy bien cómo estoy haciendo esto Pero las veces que lo he jugado así como estoy jugándolo me ha ido muy bien Entonces... esperen un momento Vamos a ver qué tal me va en esta partida Vamos, vamos, vamos Vamos a colocar otra casita de estas aquí que ya está que se me destruye la anterior Son como esos lanceros, como esos guendecitos lanceros Bueno, la verdad no me acuerdo cómo es que se llama la carta Bueno, para esta vieja, para esta vieja, para esta vieja, para esta vieja el contrato es este Ah, no, 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 lo tiré muy cerca, lo tiré muy cerca Bueno... vamos a hacer un ataque desde arriba Voy a convocar al gigante La valquiria Y... El bombardero No, pero es que estas flechas de este tipo me... Están matando A ver, a ver, a ver Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Dragoncito Y... 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 Listo, torre abajo Bueno, 60 segundos Colocamos aquí otra casita No hay que hacer que se nos venga Caballero Una valquiria Todo aquí juntico, todo aquí juntico Un bombardero Vamos, vamos, vamos Para hacer un ataque desde atrás Si es que si nos da Vamos a ver, un dragón Vamos, 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 vamos Y metemos un gigante aquí al principio como para proteger a estos tipos Ah, no, no puede ser Ay, hijo de puta No puede ser Vamos, 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 vamos Ataca, ataca Bueno, ya no Mejor dicho No le puedo meter más gente allá Eso Genial Bueno, a mi parecer Personalmente Yo digo Que... Puedo sacrificar Una torre Sin mucho Para poder ayudarme A... a... A digamos A hacer una estrategia mejor A hacer como Una especie de trencito Como yo le digo No sé cómo le dirán muchos Que es como hacer O sea, mandarlos a todos así Seguiditos, seguiditos, seguiditos Que... Que adelante sea el que mayor defensa tenga Y atrás vengan los que más daño hagan Y... Así para poder llegar hasta la torre Y destruirlas O sea, con tal de... De yo poder hacer eso Soy capaz de sacrificar Una torre Pero solo una Porque ya en el hecho de... O sea, si vos te colocas A sacrificar las dos torres Olvídate O sea, si te meten por los dos lados Y te destruyen la torre principal Estás muerto Bueno A ver 20 de oro No me interesa Ahí más o menos me interesa No me interesa Listo Nada importante Nada bueno Vamos a colocar otro de estos de una vez Eh... Cofres gratis Que son estos de aquí No tengo Y... Me quedaría faltando Una corona Para abrir el cofre de coronas A ver Yo veo que tengo aquí Para subir de nivel No, nada Nada, 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 nada Yo creo Creo, creo Creo que debería Debería De De, 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 de De intercambiar Bueno De subirle de nivel A estos De mejorarlos Y debería De cambiarlos Por esta mujer Que es nivel 1 Bueno No, no sé Si será un buen cambio O no Pero bueno Listo Vamos a ver Vamos a ver A ver Que tal nos va esta vez Bueno Colocamos Bueno Esperemos Esperemos A que tiran ellos Primero Epa Colocamos la casita aquí Mandamos Estos otros Lanceros Por este lado Eso si no fui A propósito Sinceramente Bueno Bueno Espera un momentico Vamos a aguantar Dale Dale Destruyela Vamos a aguantar Y Y Y Y Y Listo Gigante Vamos Colocamos acá La choza De duendes Mandamos El dragón Vamos 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 Dragón Dragón Eso Dragón Eso Justo a tiempo Y Un bombardero Por aquí Atrás Listo Y Y Vamos Vamos A mandar Vamos A mandar Vamos A mandar Una Valkiria Por si De pronto Nos manda El ejército De esqueletos Aguantemos Aguantemos Vamos A Meter Ah Jue puta Iba a meter El gigante Pero Mejor 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 Esto Vuelve Todo a la Normalidad Colocamos Otra vez La Choza De duendes Mi fácil No sé Por qué Me gusta Tanto Esa Choza De duendes Vamos A tirar El dragón Vamos A colocar La Valkiria Claro Que la La puse Más La De haber colocado Donde Está El Mosquetero Vamos A colocar El gigante Aquí Adelante Vamos A colocar Un bombardero Más Vamos 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 O si Duendes Colocar Colocar El dragón Colocarle Una Choza Acá Dentro De una Vez Listo Estás Muerto Estás Muerto Estás Muerto Estás Muerto Estás Completamente Muerto Listo Genial La 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 Verdad No Se Si Será Suerte Si Será Estrategia Pero Bueno El caso Es que Se Logró Pasamos De Arena Bueno Genial Mejor Pasamos De Arena Abrimos Este Cofre 190 Monedas Bien Tres Gemas Carta Nueva Esbirros Bien Genial Arqueras Carta Común No me Sirve No me Interesa Duendes No me Interesa Mosquetera Bueno Mosquetera Por el Momento No Por el Momento Estamos Bien Así Sin Ella Y Bueno Esto Ha Sido Todo Por Hoy Ya Vamos A Dejar El Capítulo Hasta Aquí Si Quieren Más Videos De Clash Royal Pueden Dejar En La Caja De Comentarios Denme Like Para Saber Que El Video Les Gusto Y Así Poder Seguir No Se Jugando Como Para Subir De Nivel Todas Las Cartas Y Así Poder Mostrarle Videos Con Mejor Calidad De Batalla Y Bueno No Siento Más Que Tengan Unos Muy Buenos Días Parceros Y Parceras Tienes Eller Te Te Gracias.